¡Oh dios! ¡Oh! ¡Un Ponyta! ¡Shiny! ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡No lo puedo creer, wey! ¡Wey! ¿De qué estamos hablando ahora de mi Q, no? ¿De la 180? ¡Moletina de raya! ¡Shiny! ¡Dios mío! ¡No mames! ¡No mames! ¡Un Ponyta! ¡Shiny! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Dejo que te lo matas! ¡No, wey! ¡No lo voy a matar! ¡No es tan pendejo, wey! ¡No mames! ¡Es Shiny! ¡Y luego Ponyta! ¡Farerspin! 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 ¡Venga! ¡Sin pedos! ¡No mames! ¡Es un Ponyta Shiny! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Wey! ¡Un Ponyta Shiny! ¡Oh! ¡Farerspin! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me lo regreso! ¡Wow! ¡No mames! ¡Es un Ponyta Shiny! ¡Oh! ¡Vamos a tratar de lograr! ¡Vamos! ¡Que lo sé! ¡Tú puedes! ¡De igual! ¡No mames! ¡Un Ponyta Shiny! ¡Wey! ¿Cuánto me tardé? ¿Siete horas? ¿Seis? ¿Uno? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Bueno, llevo seis horas! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No mames! ¡Es un Ponyta Shiny, wey! ¡Aguanta! 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 ¡Qué ponyta! ¡No, wey! ¡Aguanta! ¡No, wey! ¡Aguanta! ¡Farerspin! ¡Uff! ¡Cuánto, no mames! ¡Wey! ¿Por qué fue ya tanto, wey? ¡Ah! ¡No mames! ¡Wey! ¡Está hermoso! ¡Wey! ¡Que en mi vida pensé que iba a lograr vuelta Shiny! ¡Uff! ¿Me vas a dar una? ¡Sí! ¡Esta va a compartirlo en un momento! ¡Gracias, wey! ¡Simón! ¡Gracias, wey! ¡Uy! ¡Gracias, wey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Entre ocho mil! ¡Ciento noventa y dos pokémones, wey! ¡No me salió un Gear 2! ¡No me salió un Spearow, wey! ¡No me salió ninguna mamada! ¡Y me salió un Spearow! ¡Y me salió un Spearow! ¡Y me salió un Spearow! ¡Pero, wey! ¡Es que son Ponyta Shiny, wey! ¡Está hermosísimo! ¡Cámara! ¡Ultra Ball! ¡Wey! ¡No! ¡Van a estar hermoso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Está huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, dios mío! ¡Oh! ¡Oh, dios! ¡Uf! ¡Tengo Ponyta Shiny! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Wow! ¡Muchas horas! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Vamos a ver! ¡Voy a grabar en chinga, wey! ¡Me cago en la puta! ¡Ya me perdí! ¡Wow! ¡Un Ponyta Shiny! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya! ¡Lo grabé! ¡Oh! 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 ¡Oh!